Saludos cordiales, hoy es 14 de febrero de 2019, día de San Valentín, día muy importante para las flores colombianas y también para las parejas en todo el mundo. Y estamos en Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este jueves vamos a hablar de por qué revive la controversia sobre el fracking en Colombia, de las últimas declaraciones de Duque sobre Maduro, de la contaminación que dispara alertas en Bogotá y de lo que viene para la compañía musical de MISI en este fin de semana. Soy Andrés Mompote, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. El tema clave del día es la decisión de la Comisión de Expertos Independientes que fue creada por dos ministerios del gobierno del presidente Iván Duque para establecer qué hacer con el fracking. El controvertido sistema de fracturación hidráulica mediante el cual se extrae petróleo. Y ese sistema que hoy termina en medio de la polémica tiene una nueva decisión. Esta comisión acaba de recomendarle al gobierno que inicie un piloto o pruebas experimentales bajo ciertas condiciones. Estamos con Mauricio Galindo y con Guillermo Reynoso, editores de la redacción del tiempo. Mauricio, ¿qué se decidió hoy? Los expertos que fueron convocados en esta comisión independiente hicieron su informe, hacen unas recomendaciones y el resumen de esas recomendaciones es que los proyectos pilotos que ya están establecidos pueden avanzar si se cumplen ciertos requisitos. Ahora, eso es una recomendación porque lo que ellos digan no es vinculante. Y esos requisitos tienen dos fases. Unos que están relacionados con una fase previa a los proyectos y otros que tienen que ver ya con la ejecución de los proyectos. Guillermo, los ambientalistas, ¿qué han dicho frente a este tema? ¿Por qué es tan neurálgico el fracking? Porque en muchas partes del mundo se considera casi que una de las batallas fundamentales que se debe librar en contra de la industria petrolera. Sí, Andrés, la principal o una de las principales preocupaciones de los ambientalistas es que el sistema de fracturamiento hidráulico, que es el fracking, va a generar unas fisuras en el subsuelo, ¿cierto? Y por esas fisuras... Mediante una inyección permanente de agua a grandes presiones. Sí, a grandes, a altas presiones. Incluso algunos plantean que se van a usar explosivos, ¿cierto? Del otro lado la industria dice que eso no es cierto. Sí se van a usar grandes presiones de agua que van a fracturar o van a hacer unas fisuras muy pequeñas, pero el temor de los ambientalistas es que esas fisuras terminen, por ahí se terminen filtrando químicos, líquidos y se termine contaminando el ambiente. Además, que para generar esas fisuras se puede generar sismicidad. Afectarse las fallas geológicas que pueda haber en las zonas donde se realiza ese procedimiento. También, eso es uno de los grandes temores. Y claro, después de generarse eso, va a tener unas afectaciones en el medio ambiente, en la zona. Sin embargo, la norma en Colombia que plantea que esas perforaciones no se pueden hacer a menos de un kilómetro donde hay una falla activa y a menos de 200 metros donde hayan fuentes de agua para consumo humano. Ahora, ¿qué tan importante, Mauricio, es la posibilidad de que haya fracking o no en Colombia? En campaña, ese fue un tema álgido. Evidentemente, en Colombia no existe ambiente en buena parte de la opinión pública frente a un sistema que no está probado con claridad si tiene unos efectos negativos o positivos sobre el medio ambiente. La discusión científica es permanente pero que sí deja muchas dudas sobre cuál puede ser realmente su efecto sobre la situación de una región, sobre su ecosistema. Pero, ¿qué tan importante es el fracking para la industria del petróleo en Colombia? La importancia de utilizar ese tipo de tecnologías está relacionada con la posibilidad de que Colombia deje de ser autosuficiente en petróleo. Esa posibilidad podría tardar cinco años, es decir, mañana. A partir de esos, o dentro de esos cinco años, si no hay nuevos descubrimientos importantes, Colombia podría convertirse en un importador de petróleo. En cambio, con la utilización de los, o la explotación de yacimientos no convencionales, las actuales reservas podrían multiplicarse. El tema del riesgo, de los riesgos, está relacionado con el hecho de que, por ejemplo, hoy en día Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo, gracias al fracking, pero las experiencias que ocurren allá son distintas a las que pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo porque los suelos son diferentes. Entonces, estas pruebas piloto lo que buscan es identificar las tecnologías y las aplicaciones que sean apropiadas para diferentes suelos, en este caso los de Colombia. Pero en ese debate, Guillermo, sobre si lo que debemos proteger en Colombia es la naturaleza o la explotación del petróleo, ¿qué está primero? Ese debate que realmente habla de cómo nos vemos como sociedad. En esa discusión, hasta ahora, nosotros sabríamos finalmente, con esto que se está decidiendo hoy, si la batalla la están perdiendo los ambientalistas. ¿Este primer paso es una derrota para ellos? Yo creería que sí. En principio sí, porque los expertos están recomendando, claro, hacen una serie de sugerencias, pero están recomendando que sí se puede avanzar dentro de estas pruebas, dentro de estas exploraciones, ¿cierto? Con unos requisitos que ellos ponen que son bastante exigentes. Sin embargo, los ambientalistas también hay que aclarar que hay muchos mitos también, ¿cierto? Que hasta donde sean verdad o no, hay cosas que se pueden caer por su peso, pero hay otras que científicamente no están probadas. Es muy importante entonces esperar la respuesta del gobierno, lo que usted dice, Mauricio. En ese momento sabremos qué va a hacer con esta recomendación. Sí, no sabemos qué va a hacer, pero yo me atrevo a pensar que las va a acoger, va a acoger lista para arrancar con unas pruebas piloto, que el mismo gobierno dijo, parémolas hasta que un comité de expertos nos haga un estudio a fondo y haga las recomendaciones. Ya después de que se presentó el informe hoy, seguramente el gobierno va a acogerlas y Ecopetrol va a retomar esa prueba piloto que ya había anunciado. Mauricio, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con el tema más leído, vamos a hablar de cómo va la visita del presidente Iván Duque a Estados Unidos, luego de su encuentro con el presidente Trump, ha tenido declaraciones oficiales en ese país y las últimas han generado también nuevas expectativas en relación con el caso de Venezuela. Estamos en este momento con Sandra Ramírez, subeditora internacional del Tiempo. Sandra, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Así es, pues el presidente Duque hoy ha estado en eventos y dijo que la amnistía para Maduro, para Nicolás Maduro no es una opción en Venezuela y que él debería pagar por sus crímenes ante la Corte Penal Internacional. Esta declaración, digamos que se aleja un poco de lo que había sido la postura de los Estados Unidos que recientemente desde el gobierno del presidente Donald Trump había ofrecido a los militares e incluso al mismo Maduro una amnistía y evitar sanciones siempre y cuando le dieran paso a la democracia en Venezuela y a que se dieran las elecciones libres que se están pidiendo ya desde el último mes, desde diferentes países y desde diferentes digamos gobiernos del mundo. Las declaraciones también del presidente Duque fueron dirigidas por primera vez a China, que le pide que reconozca a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Entonces sigue siendo Venezuela un tema clave dentro de esta visita de cuatro días que arrancó el día de ayer el presidente Duque y sigue también dándose la discusión a propósito de otras noticias como por ejemplo la del gobierno cubano que insistió en que Estados Unidos ha estado movilizando tropas a territorio caribeño para una posible invasión militar. Que es en este momento algo que todavía no tiene un asidero concreto. Exactamente, es algo que justamente desde el gobierno colombiano hubo una redacción, el mismo presidente Duque dijo que en este momento lo que está pasando es que se está tratando de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, que no se ha hablado del tema militar, dijo por su parte el embajador de Colombia en los Estados Unidos Francisco Santos y el canciller colombiano también Carlos Jormes Turgillo afirmó que la salida es netamente diplomática, que no se ha hablado en tema de intervención militar. Entonces el tema sigue digamos muy candente, muy fuerte en lo que es esta visita de Duque a Estados Unidos y por supuesto estas declaraciones han llamado la atención. Lo que vemos en este escenario es a un presidente haciendo afirmaciones un poco más duras de las que habíamos escuchado antes del viaje. Por ejemplo ayer hizo una mención tal vez más directa al tema de cómo mover la ayuda humanitaria desde Colombia, hasta el momento no había sido tan duro como cuando dice que Colombia tiene que garantizar que la ayuda humanitaria ingrese. Obviamente no da más detalles sobre cómo porque hoy existe un dilema en la frontera, de un lado siguen poniendo bloqueos los venezolanos, hoy ocurrió eso, pero el presidente sí está por lo menos en lo discursivo yendo un poco más allá frente a Venezuela. Sí, justamente hoy también reiteró el tema de que Estados Unidos es el país que está entregando la ayuda, que está aportando la ayuda para los venezolanos y que el compromiso de Colombia es ver también cómo se puede distribuir esa ayuda. Entonces sigue girando toda la atención con respecto a eso y justamente otra de las noticias grandes que hay con relación a Venezuela es un concierto que tendrá lugar el 22 de febrero en Cúcuta. Un día antes, al 23 de febrero, que fue la fecha que estableció el presidente encargado, Juan Guaidó, para que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. Recuerde usted que él pidió a muchos venezolanos que entraran dentro de esta red de voluntarios para poder crear una especie de canal y para que a través de la movilización de las personas se pueda proteger esa ayuda humanitaria. Pero como bien usted lo menciona, pues justamente hoy en la frontera denunciaron que nuevamente en el puente de Tienditas, uno de los tres puentes de contactos que hay en la frontera entre Venezuela y Cúcuta, más barreras pusieron. Concreto, ya estaban ahí el camión cisterna, dos contenedores. Entonces parece que del lado de Nicolás Maduro, al contrario, lo que está pasando es que hay más resistencia y de hecho se dice que va a haber un apoyo de varios países en las Naciones Unidas que van a pedir el respeto a propósito de lo que es la soberanía en Venezuela de lo que es la no injerencia en los problemas internos y están tratando ellos también por su lado de movilizar a países como Rusia, como Siria, como China para que los apoyen y mandar ese mensaje. Un detalle final, Sandra. ¿Cómo va a ser ese concierto? Ese concierto, fíjese que el anuncio lo hizo Richard Branson, que es un magnate que es el dueño de la firma Virgin, hizo el anuncio a través de un video. Todavía no está confirmado cuáles serán los artistas que van a estar, pero sí hay una meta y la meta es recolectar 100 millones de dólares en 60 días para también ayudar a los venezolanos. Este es un concierto que termina dando o pidiendo más bien apoyo también al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y también para pedir que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria al país vecino. Sandra, muchas gracias. Escucha ahora, no es hora de callar, el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya. La cifra del día Y en la cifra del día tenemos el dato que involucra a tres localidades muy importantes de Bogotá que hoy viven una alerta ambiental por cuenta de la contaminación, un fenómeno climatológico que hace que las partículas producidas de contaminación no se liberen adecuadamente, no salgan de la zona donde están. Y esta situación que ya se había vivido de alguna manera el año pasado en Bogotá se repite. Estamos en este momento con Hugo Parra, especialista de la sección Bogotá del Tiempo. Hugo, ¿en qué consiste esto? Consiste en que las partículas pequeñas 2.5 micras quedan flotando en el aire, no se mueven y cuando la gente sale a trotar, a caminar o cuando los niños salen a descanso en el recreo las respiran y los infecta. Le genera enfermedades respiratorias e incluso afectaciones cardíacas. Es esa imagen que a veces hemos visto en fotografías de esa capa como de smog congelada en ciertas zonas de Bogotá sino que ya es permanente porque eso se ve a veces en la mañana en la ciudad pero se dispersa. En este caso se queda ahí congelada. Es esa nata, esa capa que no se mueve porque no hay vientos alicios. En este momento no hay ninguna corriente de aire que la esté dispersando por la sabana de Bogotá para evitar que se quede ahí estática. ¿Cuáles son esas localidades que hoy sufren este problema? En general es en todo el sector occidental pero se declaró la alerta amarilla en Bosa, en Kennedy y en Tunjuelito porque ahí se han detectado mayores concentraciones. ¿Cuánta gente vive en esas localidades aproximadamente? No, solo Kennedy, viven más de un millón ochocientas personas. El tema también es... Un tema muy grave. Sí, muy grave y el tema también son los incendios forestales y las quemas que se hacen en países vecinos, las quemas para los cultivos porque los vientos van corriendo, van moviéndose, van ingresando y aquí como en la sabana no está entrando viento, todas esas partículas se unen y es una conjugación de fenómenos que nos afecta. Ya se sabía por voz de algunas fuentes que hemos consultado que este fenómeno que como dijimos al comienzo se presentó el año pasado se podría volver a repetir. ¿La Bogotá de hoy no tiene manera de defenderse ante esto? Sí tiene, siempre y cuando haga prevención y trabajo fuerte. Uno de los expertos, Luis Jorge Hernández de la Universidad de los Andes lo venía advirtiendo hace dos semanas, un poco más, de que se iba a presentar y que tenían que declararse la prevención. El tema de los camiones que producen más del 50% de los contaminantes en Bogotá, el tema también del uso responsable y controlado del automóvil, eso se llama ecoconducción, más el tema de limpiar, por ejemplo, en el hogar todos estos restos de polvo que se queda suspendido sobre las superficies, hay que limpiarlos con trapitos húmedos, porque si no se esparce y así haya muy buen viento, vuelve y entra el torrente sanguíneo, vuelve y entra la respiración y se afectan los... Entonces, las consecuencias, hay que tomar medidas, hay que seguramente controlar todos estos factores que inciden en este fenómeno y también cuidarse mucho en relación con la salud, no hacer ejercicio, por lo menos actividades físicas que generen inhalaciones en estas zonas de la ciudad. Sí, no se puede trotar. Los ciclistas, por ejemplo, se les recomienda utilizar un tapabocas de referencia N95, esa es la referencia general que se conoce, genérica, N95, porque como van en su bicicleta, van haciendo ejercicio y van respirando, son los que tienen mayores riesgos, también los que salen a caminar, los adultos mayores que salen a hacer ejercicio, a hacer sus caminatas, tienen que restringirlas y hacerlas dentro de espacios cerrados con pausas y no pueden ser de impacto. Y los niños en los colegios, según las indicaciones de los expertos, es no hacer ejercicio a la hora del descanso. ¿Hay algún pronóstico sobre cuánto tiempo vamos a durar así? Se va a hacer un nuevo corte el lunes, pero si no hay mejora en la calidad del aire, se mantiene y con riesgo de que pueda aumentarse a otras localidades, porque como lo dije al principio, esto afecta generalmente el occidente de Bogotá. En Semana Santa, el año pasado, también se había declarado esta emergencia amarilla y en el 96, precisamente para los primeros días de enero, se presentaron esos incendios forestales en los cerros orientales que generaron esa nata, esa capa que también obligó a declarar esta alerta amarilla. Hugo, muchas gracias. Escucha los Podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. Y en lo que viene tenemos dos temas de corte cultural. El primero de ellos es la inauguración de una obra que hace la compañía de Missy luego de la triste noticia que vivimos en diciembre cuando falleció en medio de una presentación de su espectáculo de Navidad. Ya vuelve la compañía, vuelve con una obra con el sello de Disney y se presenta ya mañana, arranca el debut en el Teatro Colt Subsidio y se trata de La Bella y la Bestia. Y también de lo que viene en el Carnaval de las Artes en Barranquilla. Estamos con Carlos Restrepo, experto de la sección de Cultura del Tiempo. Carlos, primero sobre este musical. ¿Qué podemos contar sobre él? Bueno, Andrés, se va a presentar en el Teatro Colt Subsidio de Bogotá. Va a tener una temporada importante a la que estamos invitando a todos. Son cerca de 100 artistas, productores, liminotécnicos. O sea, todo un equipo que suma llegas a cerca de los 100 con una orquesta en vivo de 33 músicos y una supervisión muy rigurosa que estuvo acompañando todo el montaje como todo lo que ocurre con Disney. Tuvimos siempre la compañía del área de Disney Teatrical Group que son los que se encargan de supervisar esta obra que ya ha sido montada en otros 40 países. Eso que dices es muy importante porque Disney no presta ni entrega sus obras a cualquiera. Ellos tienen que garantizar y son muy exigentes con el tema de la calidad del montaje, de la factura musical, de la factura artística. Y están permanentemente encima de las obras que entregan a otros países. Recordemos, Andrés, que además ellos, Missy Producciones había montado ya Aladino. Y en su momento, Disney, que también la acompañó, dijo necesitan que maduren un poco más para soltarles La Bella y la Bestia que es como una de sus joyas. Esa fue la prueba. Esa fue la prueba. Y hace, precisamente en noviembre, Missy ya había logrado la aprobación de los derechos de Disney para que ya montara en Colombia esta obra que, digamos, era como que se graduaba ya para Disney para estar lista para montar unas producciones musicales de semejante gigante del entretenimiento. Arranca mañana y luego tiene presentaciones sábado, domingo. ¿Irá hasta cuándo? Eso aún no lo han dicho. Depende un poco de la temporada, pero yo creo que vamos a tener una temporada importante que se va a extender por lo menos marzo, mediados de marzo y de pronto hasta, si se logra, ellos estarían dispuestos a ampliar un poco esta temporada. Y es muy importante porque es la demostración del legado de Missy ya en manos de otras personas, de su sobrino Felipe Salazar. Felipe Salazar asumió la dirección de la compañía, pero además es quien va a interpretar a La Bestia en compañía con Juliana Reyes, que va a ser de Bella. Juliana Reyes además es quien diseñó todo el vestuario, aprobado por Disney. Ellos dos son, digamos, el corazón de todo el espectáculo. Muy interesante. Una alternativa más para la actividad cultural en Bogotá y en Barranquilla. ¿Qué se viene en Barranquilla? Bueno, Barranquilla entra con su famoso carnaval cultural, que es el que tradicionalmente hace la fundación La Cueva días antes de que arranque el carnaval de Barranquilla. Este es un carnaval muy lindo porque mezcla conversaciones de música, literatura, con personajes autóctones, del folclor. Por ejemplo, este viernes vamos a tener una tarde maravillosa que arranca a las seis de la tarde en el Parque Cultural del Caribe con Daniel Sanper Ospina, el hijo de Daniel Sanper Pizano, presentando su obra teatral que se titula Mi puta obra. Y a partir de ahí empieza una serie de conversaciones muy ricas. Luego va a venir esta leyenda de la música popular Dulce y Gutiérrez, quien va a ser entrevistado por Alberto Salcedo Ramos en una charla que promete ser muy rica en anécdotas. Le sigue a esa, hacia las siete y media de la noche, Ivo Díaz, hablando de su padre, Leandro Díaz, en compañía de Oscar Montes. Y cierra con broche de oro la noche, Roberto Pombo, director del Tiempo, quien va a conversar con Nelson González, el venezolano, quien lidera la famosa agrupación de Nelson y sus estrellas. Y va a haber rumba también y baile. No, es una línea principal de lujo alrededor de la música, pero conversaciones intelectuales alrededor de la música. Siempre, siempre mezclan la música, la orquesta está en vivo. Por ejemplo, otro plan para no perderse el sábado en la noche es los Bam Bam, contando sus anécdotas, quienes también van a estar en ese mismo escenario, pero en el día además va a haber toda serie de actividades. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno. Terminamos este episodio de Alciera, los invitamos a que nos busquen, a que nos escuchen en las plataformas de Spotify, Deezer y iTunes. Y también los invitamos a que mañana nos acompañen aquí a la misma hora en eltiempo.com. ¡Feliz descanso!